Y nos vamos a invitarnos, el Consulado de México, le hacen la cordial invitación a todos ustedes. Y nos vamos a invitarnos, el Consulado de México, le hacen la cordial invitación a todos ustedes. El amor de mis amores, México lindo, mi querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy. Rueda dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. México lindo, mi querido, si muero lejos de ti. Y que me traigan en la sierra, al pie de los madriguales, y que me cubra esa tierra. Es una diva, hombres cabaleses. Voz de la niña rabia, al despertar la mañana, quiere cantar mi alegría. México lindo, mi querido, si muero lejos de ti. Que digan que digan que estoy dormido, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Que grito lindo y querido, si muero lejos de ti. Que grito lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Muchas gracias! Un aplauso fuerte para los amigos de Nuevo México, y bueno pues la diversión continúa. Un aplauso fuerte para los amigos de ellos.